Llámame Ashley. Vale, Ashley. Si me llamo señora, me siento como si tuviera 70 años. Vieja, ya. ¿Cuántos me echas? Como diga, más de 35. Salto el mostrador y uso el desfibrilador con él. Estará rozando los 30. Vale. 28, 30. ¿Cuánto te costó? Pagué 3.200 por él. ¿3.200 dólares? Sí, señora. Ashley. Ashley, lo siento. ¿Y cuánto aceptarías como mínimo? 2.200. Deja que lo investigue. Vuelvo dentro de un minuto, ¿vale? Sí, señora. ¿Está mal de la cabeza? Es una máquina muy chula y me parece muy útil tener una en cualquier negocio. pero las estoy viendo por mucho menos de lo que pides. Es demasiado. ¿Cómo cuánto? Menos de 500 dólares. ¿Y están renovadas? La tuya es antigua. No sé, nunca la he usado. Pero no puedes saberlo. Eso es cierto. Por cierto, no te puedo traer la cantidad que pides, pero... Gracias por traerla. Sí, señora. Y vuelve cuando quieras. Cuando quieras. Adiós. 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 Adiós.